Mi nombre es Patricio. Tengo 12 años. Tengo una hermana y tres hermanos. Mi hermana mayor tiene... Mi mamá se dedica a una de casa. Me ayuda con mis tareas y a mis hermanos también. Y a veces también jugamos. Realizo mis otros escolares. Me voy a la escuela. Paso el recreo con mis amigas. Juego esas cosas. Mi mamá los fines de semana va a ayudar a mi abuela. Le ayuda a cortar alfa. Nosotros cosechamos la quinoa cortando. Puede ser con... Puede ser rompiéndolo. Lo juntamos. A veces traemos aguayos para llevarlo hasta mi casa de Sora Sora. Existe una gran brecha entre los ricos y los pobres. Muchos niños y niñas mueren de enfermedades prevenibles o tratables, como la malaria, la diarrea y la fiebre tifoidea. Cada año 11.000 niñas y niños no viven para ver su quinto cumpleaños. Yo me siento bien por ser niña patrocinada. La ANN me está ayudando a que yo pueda conocer todos mis derechos que yo tengo como niña. Me está ayudando con mis materiales. O sea, puedo, cuando me entregan mis materiales, puedo utilizarlo como para mis clases. Me puedo ayudar en algunas cosas. Y cuando yo sea mamá, puedo explicarme a mis hijos todo lo que yo aprendí. Gracias, Dios, porque yo soy una niña patrocinada de Plan Internacional. Gracias, Dios. Gracias.